Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de fin de semana. Yo me estoy preguntando, ¿dónde están todos ustedes? Que se están perdiendo mis videos. Me mandan cosas, me etiquetan y les digo, oye, pero ya lo subí. Me dicen, ay, perdón, voy a ir a verlo. No activan la campanita, eh. Me voy a ir a llorar. Vamos a empezar rápidamente con este Chisme Sumo, porque resulta que la bella Porsche está enamorada de un integrante de los BTS. Imagínense. Entonces, ¿te estás single, verdad? Sí. ¿Tienes alguna pregunta de celebración? ¿Hay alguien ahora mismo que te fallece o quieres llamar? Sí, entonces, tengo un crush en uno de los primeros de BTS. No voy a nombrar cuál, pero sí. Aunque todavía no quiere decir su nombre, porque ya veo los edits, las shippeadas y los futuros hijos, ¿verdad? Además, pues hay unos comentarios por ahí, dicen que la bella Porsche vive solita. ¿Y qué es eso que pasa por atrás? Tal vez un espíritu chocarrero, otros dicen que hizo un pacto con nuestro amigo Lucifer para poder ser famosa. Pacto, ¿no? La cosa que lo logró, ¿no, manos? Que pase el contacto, entonces. Por otra parte, un famosillo, famosillo de las Españas, pues se vino por acá a Latinoamérica, más exacto a Chile, y no quiso tomarse fotos con sus fans. Después que lo persiguieron y lo corretearon, cuadras y cuadras. Vamos a darle el beneficio de la duda que tal vez era por el coronavirus, porque la verdad eran como 10 personas pararse y tomarse la fotito rapidín, no le iba a costar mucho. El José le gusta quemar gente últimamente, pues ahora salió diciendo que había tenido algo así, un choque con Ami Rodríguez, amiguitos. Yo nunca, nunca he bloqueado a un influencer. Un cago. ¡No! ¿A quién has bloqueado? Hola, mi Rodríguez. Ay, pero cojo. Ay, yo no. Siento que es como darle importancia, ¿no? A la gente. Lo que pasa es que es un problema sentimental. Es un problema sentimental. Ah, bueno, esa es otra historia. Sí. ¿El amor? ¿Puedes elaborar? No, bueno, no. Vamos a invitarla. Sí, pero puedo invitarla a Radio Divaza. Lo que pasa es que ella engañó al novio conmigo, entonces. Él engañó al novio conmigo, entonces eso fue burla, y yo lo publiqué sin querer porque lo iba a publicar en el privado y lo publiqué. Obviamente, Ami no creo que salga a decir nada. Y pues, la verdad, José lo puede contar porque es su experiencia y porque a nosotros nos gusta el chisme, claro está. Este chisme me llegó y dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esperen un momento. Todo estaba bien y tranquilo con César Pantoja cuando de pronto oímos que, ¿qué? En Besos con la Kim. Y yo dije, no, seguro es un video de YouTube, pero también es un acercamiento. Además, en un video donde estaba describiendo, Kim describió exactamente lo que le gusta de César Pantoja. Así que, gente, para el amor no hay edad. Lo único malo es que Katia ya, pues Katia ya fuiste. Yo me esperaba que esté con Katia, con Ian Fair, pero a Kim no la tenía registrada en este mapa, la verdad. A mí me sorprendió, no sé, a ustedes, chicos míos. Pero bien por César Pantoja, ¿no? Se le ve bastante cómodo. A la que se le ve cómoda también con su novio es a Itzmich, que dicen que nadie me lo mire, que nadie me lo toque. Espérate, amiga, mana, mi corazón. Yo te voy a mostrar esto nuevamente. Ay, perdón, es que no superé este video, pero ya, es la última vez que hago este video. No, mentiris. Mana, ya te lo tocaron. Re-contra, re-contra lo miraron, o sea, no. Igual los chicos se burlan de la relación y el perro extremo que tuvo Eddie en esta... En este capítulo, ¿no? De su reality. Y en los comentarios están, Mitch no ve nada, yo no veo nada. Si a ella no le importa, a nosotros tampoco, pero igual comentamos el chisme, pues. Me llegaron unos comentarios de que Brianna estaba en Perú, entonces yo dije, activo el GPS y la voy a buscar y la encaro y le digo, ¿qué pasó con todo lo que tengo que preguntarle? Yo estaba preparándome cuando de pronto me di cuenta que no, 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 no está en Perú. Solo que se confundieron porque estaba con Ignacio Baladán, que es un guerrero que trabaja en Perú. Pero el muchacho está en los Miami, porque también estuvo colaborando con Daniela Legarda. Y entonces no, no está aquí. Donde sí está es con I Am Fair, porque la vieron en la disco, disco con ella, toneando y bailando. Por otra parte, pues, la Brianna no puede poner nada de sus ex en alguna descripción, ni puede jugarse con eso, porque de frente le dicen que ya lo supere. Ya sabemos a quién, ¿no? A Alex Casall. Y ella dice, ¿a quién tengo que superar? A Alex, te dicen, amiga, si no lo entendiste. Ni modo, ya te quedó eso, de que si pones algo del ex, te van a comentar. Pasamos a la sección, al chile sí. O sea, estos muchachos me tienen confundida ahora, yo les explico por qué. Pues resulta, yo les dije en el video pasado de que Augusto y Fernando se habían peleado. Les dije que había sido una peleita nada más, pero empezaron los tweets, ¿no? La Fer dice, hola, ganado, volví, casi nos perdemos, bueno, ¿qué pasó? Volvimos los rockstar, dice Augusto. Y el Rod, bien atento, cuando la Fer dice, hola, volví, el Rod, hola, ¿qué andas, bebé? ¿A poco bonita? Y Augusto responde, no pa, va a quedar así como payaso, dice. Y tuvieron muchos más tweets de despecho, ¿no? Nunca te haré daño, lo que dicen. ¿Para qué estás conmigo si piensas en otro? Solo faltaba que me hirieran un poco más para volverme rockstar. Hasta un comentario donde la Fer le dicen, la gente dice siempre, pelean y se arreglan, pero no se dan cuenta lo tóxico que sería cuando estén en una relación, por eso nunca estaremos, dice la Fer. Bueno, si llevan algo medio tóxico, ahorita les voy a mostrar. A pesar de que ahora ya son rockstars, pues no les quita que se hicieron un tatuaje juntos y el tatuaje, pues no lo van a borrar. Ahí sigue, ahí se crea, salvo que le hagan algo encima. Ni modo, se van a recordar, pues. Y por todo esto, le preguntaron a la Fer directamente, ¿por qué Augusto está por ahí en Miami y tú estás por otro lado? Porque dejaste a Augusto solo en Miami. Él se quiso ir. Él quiso estar solo. Entonces. Entonces. Ni modo. A veces la vida no es como quisiéramos que fuera. Como que se han dado su espacio en ese momento de ese video, ¿ok? Guarden ahí. Luego le preguntaron rápidamente por el rock Contreras y ella dijo que son amigos. Está todo bien cool. Está bien con el rock, aún son amigos. Sí, somos amigos. Somos friends. Además, estamos esperando el momento que sea el cumpleaños de la JJ y porque se van a volver a ver. A ver, acuérdense de eso. Y tal vez vaya caro el término. Y por último, le preguntaron por César Pantoja y ella dijo que se van bien porque son de la misma edad que todo chévere. ¿Cómo te cayó César Pantoja? Me cayó muy bien. Es muy buena persona. Aparte donde somos como casi de la misma edad, nos llevamos muy bien. O sea, me cayó muy bien. Muy chistoso. Bueno, ya sabemos que César ya está ocupadito. Ya no lo shippen, aunque se veían bien, ¿no? Pero no, no, no. Y está por otro lado. Por su parte, pues, Augusto empezó a hacer TikToks, ¿no? Diciendo que la cuida, que la llama bebé, que nos aventuremos. ¿A quién le dedicaba, pues? Y por ahí una indirecta que cuando llegue la indicada la va a tratar como todo un amor. Y le dicen ¡Ay, I'm fair! Creo que te hablan a ti, mana. Creo que es pa' ti. Pero también da likes y se ríe cuando le hacen edits diciendo de que él, pues, es el bad boy de la cuadra. Le gusta ser el bad boy. Ya que tanto estaban relacionándolo con la Fer, pues, le preguntan, ¿Qué onda con la Fer? ¿Se pelearon? ¿Son amigos? ¿Se van a seguir viendo? Y con Fer, si bien peleamos siempre, yo la quiero mucho a ella, ella sabe. Y, como es el que, aunque estemos peleados, aunque no hablemos, aunque pasan un montón de cosas, yo siempre voy a estar ahí. Por algo me tatué, Por algo siempre estuve con ella y todo. Ella lo sabe bien, no hace falta que lo diga. Solo también para que ustedes lo sepan y hablen lo que quieran y digan lo que quieran, y hagan lo que quieran. Pero siempre voy a estar ahí. En las buenas y en las malas. Y si pasa un tiempo y conoce a alguien y que se dio, yo voy a estar ahí y van a ver y van a decir, ah, mirá, tenía razón. Pero también hay, hay gente que se hace una historia en cada cabeza. o sea, ustedes, cada historia se hace en su cabeza que nada que ver. De repente, no sé, se inventan algo por un me gusta o por algo porque nosotros no me gusta algo. Pero no, va mucho más allá de eso. charlas que ustedes nunca van a a escuchar o ni saber. Entonces, yo a veces me río y por eso estoy tranquilo de cosas que ponen o gente que se mete. Así que, todo chill por mi parte. Y ahora me voy a poner bien bueno. Y todo lo que dijo en el en vivo es verdad, amigos. Porque ellos, a pesar de que tuvieron algo, se siguen viendo y se van a seguir viendo las caras porque viven juntos. Ahorita, pues, están en una fiesta en Miami. Bueno, estuvieron en la discoteca. Yo voy a hacer una pregunta así y quiero que me respondan los que viven por ahí. Yo tengo entendido de que cuando vas a Estados Unidos, pues, entras a una discoteca con mayor de 21 años. Ni siquiera con 18, sino con 21. La Fer no cumple 18, amigos. ¿Cómo entró? No es hate. Ah, quiero saber. Pregunta seria. Y bueno, aquí, pues, vienen los tóxicos como dice la misma Fer. No me quedó claro si tóxicos porque volvieron a ser amigos o tóxicos porque otra vez están en algo, amigos. Yo creo que me voy por lo segundo porque están en algo como que se encontraron y dijeron, ya, ven pa' acá, ven pa' acá, te voy a un abracito, un besito. Ven, 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 échate pa' acá. Ni modo, se les acabó nuevamente la vida de rockstars y les duró menos de una semana y días. Pasamos a la sección que la voy a extrañar. Andan diciendo por ahí que el rock está enamorado de Karol. ¿Por qué piensan eso? Vamos a analizar la situación. ¿Por qué dicen, pues, que las miraditas ya cambiaron, que ahora son tiernas y de amor? ¿Que como que se extrañan el uno al otro y se ve el afecto en sus videos? El rock no deja decirle ¿A poco bonita? ¿A poco bonita? Se comentan corazoncitos, símbolo de amor y le ponen, ¿no? Directamente como para sacarse la duda. No les pasa que roden nomorados pero él sigue diciendo amigos. Amigos no confundan. Igual por ahí un amigo lo delata, ¿no? Dice, cuando veo a mi compa agarrándose a una niña en el antro y él le dice hola, mano, no me estés ventilando mis cosas. ¿Qué te pasa? Y la Karol dice ¿A poco? Y él le dice mejor shh, cállate porque fuiste tu, mana, así que cállate. A pesar de estas indirectas casi indirectas el Rod y la Karol pues viven como una pareja ya, ¿no? Mira, cuando están con sus amigos están ahí abrazados pasándola genial. O sea, los amigos ya saben los que no sabemos somos nosotros. Y la misma Karol dice de que sí hubo besos que nosotros vimos todo eso. ¿Estás en el salgo con Rod? ¿Puedo decir que no siguen tratando de cuidarse en TikTok? ¿Quiere un futuro si andarias con él? No, eso no fue un beso. Fue un beso y ya. Además la andan criticando porque en ese mismo video dice que es amiga de la Fer y pues ya saben lo que pasó. ¿Cómo les cae? Yo soy Fer y yo soy Fer. A mí me cae muy bien. A mí me cae muy bien. Yo conviví con niña en Mazatlán hace como... ¿Cuándo fue? Hace como tres meses creo que fue en febrero, en marzo. Y es muy linda, es una niña muy linda y conmigo se fue muy amigable. Conmigo y con la Fer. Conmigo y con muchos. En conclusión es de que ella se metió cuando Rod todavía tenía algo con la Fer. Igual, ustedes saben que nadie quita nada a nadie. La Fer se fue por su lado, el Rod por su lado. Así de simple. Aunque pues no se la pasan a Carol y le siguen diciendo que es una resbalosa como mantequilla. Al parecer, la verdad, ya fuera de bromas no les gusta para nada el chipeo de Carol con Rod. Sobre todo a las fans de Rod, ¿no? Que son las que usualmente apoyan las relaciones del Rod Contreras. Por otro lado, dicen que Rod puso este comentario asco Rodlipa. Yo entré al video y en el video dicen de que la chica pues le borraron el video por eso ya no está el comentario pero hay muchos que dicen que sí, que sí lo puso. ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes que son rapiditos en TikTok lo vieron? ¿Es verdad lo del comentario? Lo que pasa es que se acerca, bueno, hoy 10.27 y ya saben que quieren celebrar un mes más de Rodlipa. Hasta le dijeron al hermano no vamos a llenar el 27 todo TikTok de Rodlipa y el hermano le dijo no manos, no, paren ahí porque la Dome ya está bastante bien con su amigo Deco que paran juntos en la misma habitación, le cortan la cejita, comparten, se van a la disco, aunque le están diciendo al Deco que solamente llegó al millón de reproducciones en su video porque salió con Domelipa y que todos fueron por Domelipa y no por su música, ay, qué mala onda. Y pues se percataron de que en este video donde está hablando de su música que va a ser un sorteo, está en el mismo edificio donde para Domelipa y que ya grabó en videos anteriores. es que paran juntos, estoy diciendo que andan juntos, que es cierto. Hay algo ahí. ¿Será que por eso dejó de seguir a Víctor? Porque ya no lo sigue, hermanos, ya se acabó la amistad. Porque ya esa canción ya pasó de moda, ahora viene la de Deco, así que chao, Víctor. Además, la de Víctor no tuvo tanta bulla. A la que sí siguen o se siguen es con I am fair según este Edith que me ha etiquetado bastantes veces y me dicen esto es cierto, esto es cierto, yo lo he comprobado, esto es cierto. Ok, acá está el Edith y dice que se siguen, pero también hay que aclarar de que ninguna de las dos ha hablado mal de ninguna. O sea, siempre han dicho que les cae bien o que no se conocen y ya está. Punto. Con la otra amiga que quieren reconciliarla es con Skarden. Le preguntan en sus en vivos por la Dome y le dicen tóquete el pelo, sí, extranese el adome y Skarden parece que sí vio ese comentario esta vez y se tocó el pelo o parece y se incomodó. Porque de las dos formas hay, ella misma ha dicho que quiere reconciliarse con Dome. Lo que sí también están esperando es el video de YouTube, yo sé que este video no es cierto, pero lo están esperando, díganme que no. Imagínense todo lo que pueden contar las dos. Yo le veo al video como 10 millones de reproducciones. Por otra parte, pues la Dome number two, o sea, la Abigail que compra en brezca. Dicen que ahora le anda copiando el outfit a la Fer. Según esto, pues sí, la verdad se parece bastante. Abigail no te quiere ayudar, pero sí se parece. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Aunque todavía siguen comparándola con la Dome porque usa el audio que dicen que es de la patrona Dome. Creo que la canción de Zaid, ¿no? Pero vamos a darle ahí un puntito de que puede ser de que le gustó la canción, chicos. Lo que sí quedamos un poco sorprendidos es cuando Abigail está con Ilica. Ya habíamos visto algunas imágenes de ellos juntos, pero acá ya se ve un poco más de acercamiento. O sea, yo mi ojo así crítico dice que sí, ahí puede pasar algo ya que Ilica ya no está con Van, está soltero. Y ahí hay bastante confiancita. Pero, 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 calmen, calmen, porque también puede entrarle a Kevlex sin ninguna duda. Ella lo dice. Bloqueo a Kuno, me caso con Rod y me beso con Keto. Atenta a la Nacha, atenta, aunque la Nacha no se va a dejar. Sigue bien con el Kevlex. Están cada uno en su onda. Igual la Nacha estaba siendo un poquito criticada porque bailó con un fan y dicen al estilo de Kuno ni se movió la chica. Nacha, ponle sabor, ponle sazón. Mira que tú eres acá de Sudamérica. Muévete, hija, muévete. Pasamos a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Darian nos comenta en un tuit que se ha sentido un poquito mal porque se puso la vacuna así que ha tenido un poco de efectos secundarios pero ya va a pasar, no te preocupes, Darian. Lo bueno es que ya estás protegida. Por otra parte, pues, nos dan a entender Jan y Darian de que Marian sí tuvo algo con Naim por lo menos besitos. Marian, ¿alguna vez te besaste con Naim? ¿Quién pregunta? No. La cara está repitada. Ay, no, 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 no. Marian, no te quería lo que sí, pero bienvenida de Show We Show. Bueno. La cara de Marian fue, ay, me descubrieron atrapada. Yo sí creo, porque Naim no pierde tiempo y como a Marian le gustaba, pues, ni modo, sucedió. Y ahora por fin tenemos imágenes de la pareja del siglo, la pareja del año, Orson con Vale. Por fin, porque no tenemos casi nada de ellos, ya tenemos cosas juntos. Obvio, sí lo amo. No. 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 Sí, sí. Ay, ay, ay. Aunque esta, pues, situación no creo que sea muy romántica verlos dormir de esa manera, pero ahí están. Los chicos, los privés se fueron a pasear de paseíto, a caminar un poquito, la que sí necesitó una empujadita. Fue la mamá de Jan que no avanzaba, amigos, no avanzaba. Jan, mi chico, mi palosísimo. Ay, ahora. No, mire. ¿Cómo me puedo parar? Carlitos. No, papi, no me puedo parar, me repara el zapato. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita muy importante. Muchísimas gracias a las personas que me comentan. Aquí aparecerán ahora en estos videos. Ya saben que yo los llevo en mi corazón y les agradezco bastante el apoyo y que se diviertan conmigo en el chisme sumo y que hablemos y rajemos y entiendan mi sentido del humor. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáqueme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.